O mejor mañana Jugar Mario Kart o algo así ¿Cuántas mujeres hay en el torneo? Creo que hay tres Ay, espérenme Vean esto Lo, se me está Oh my god, no Se me hizo ¿Cómo así? P-p- Tienes muy divertido Lengua pájaro Yo no soy ni de un rasgo Fuck Fuck Se los juro que no aguanto Se los juro, 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 se los juro Ay, Dios santo, me también quiero morir Porque son heckle, el primero que mi 있어 como si los juro, se unos juro donde más se los juro, 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 se los jubes, se los juro, se los juro... El primero que me da popular de estos juro, se los juro, Dios te la arrolló y se los juro, se los juro Que te la independe sea como si os juro o se los juro lo?